¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te regalo mi corazón, si quieres tómalo Si quieres llévatelo, si no quieres déjalo Te regalo mi corazón, si quieres tómalo, si quieres llévatelo, si no quieres déjalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo buscando un amor ¡Suscríbete al canal! Te regalo mi corazón, si quieres tómalo, si quieres llévatelo, si no quieres déjalo Te regalo mi corazón, si quieres tómalo, si quieres llévatelo, si no quieres déjalo ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están los aplausos, señores? A ver, a ver, ¿dónde están los aplausos, guarde?